Al reconocer y felicitar a las mujeres de México por su labor incansable y por ser pilar del desarrollo nacional, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a erradicar el machismo del país. Por ignorancia, por prejuicios heredados de una cultura machista, una cultura que al final de cuentas de verdad, auténticamente genera violencia contra las mujeres. Hay millones de mujeres todos los días en alguna parte de la geografía nacional que auténticamente están siendo sometidas a la violencia psicológica o a maltrato o incluso a veces, y ha habido casos donde lamentablemente la violencia intrafamiliar ha derivado en la muerte de alguna mujer. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el primer mandatario manifestó que se han hecho esfuerzos varios pero todavía insuficientes, pues el machismo está arraigado en distintas regiones del país. Naciones Unidas por algún motivo estableció hace 40 años el Día Internacional de la Mujer y estoy seguro que lo hizo a partir de reconocer una condición de injusticia que había para las mujeres del mundo, donde no tenían los mismos espacios ni reconocimiento a los mismos derechos que tenían los hombres. México ha avanzado desde entonces, ha avanzado y creo que a paso muy firme y a paso muy decidido, gracias al empuje y a la valentía de las mujeres que ya tienen hoy espacios de participación y porque siempre están al lado de los hombres, empujándoles a que se presten precisamente a apoyar y respaldar a las mujeres. Durante el evento que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto recordó que un paso decisivo que ha dado México para el empoderamiento de las mujeres fue imponer a los partidos políticos la obligación de que la mitad de la candidatura a los congresos locales y federales sea para ellas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.